Nunca he tenido trabajo, mi perfil no era legal Siempre me paran los vallos, puta, abuso policía Ahora soy famoso y me escuchan en todos lados Ahora soy famoso, puta, I don't give a fuck Real trap, TK y Purgas son familia Yo voy a morir tranquilo, tú muerto de envidia Yo estoy en la cima, peazo lila No he mirado pa' atrás en mi vida, team up shuilla Me pago una L con una china de gramos Y si no lo piden mi hermano, pues no te lo paso Llevo los ojos chinaos, como un camboyano Acabo a palos con mis hermanos, por un par de calos Menos mal que tengo to'l día a mi lado al marco Porque si no, ya no recuerdo ni cómo me llamo Fuck that La puta, la droga te va a matar Toma mi primo Antonio, descanse pa' Escupo esta mierda, pa' salir de esta mierda Pa' cenar con tu paya y que no me invite ella Mire mama, estoy single, no tengo novia Mire mama, estoy casa, con la paranoia Mami, estoy en el try, sin rapeo porque veo money Un joseador, na' que vea esos huevones Cocaína y cordones, la TN sin cordones Me la han quitado pa' que no me ahorque esos maricones Ya, yo soy pobre, pero si quiero algo lo cojo Yo soy pobre, como el fucking Chavo el 8 Yo soy pobre, pero hacemos fajos gordos Yo no corro puta, voy andando cojo A ti te ha enchapeado, eres un pato laqueado Yo estoy fumando al lado, dan huele de exagerado Ten cuidado manín, como es que estás pegado Si no eres de los míos, que loca, yo estoy capado Pussy Con la night, tiburón, a 200 en el león Cortando la inyección, dos kilos de packing, combustión Con la night, tiburón, a 200 en el león Cortando la inyección, dos kilos de packing, combustión Encuéntrame en el club Como a balotelli, tú vives una movie, una peli Tengo niños en la calle, trabajando el beef Te pisaron la cabeza, por fin ¿Cómo te atreves a tirarme si yo como texto? Y ahora estamos más bowling que en baloncesto Con 16 se me ha bajado el skipper en la pira Tu mujer me funde el móvil, piensas que es mentira Yo le doy gracias a Dios por la vida que he llevao Que la vida he madrugao, nada más que pa' bajar juzgao De esa vida me he quitao, no me ves que ya estoy calmao Ahora quiero mi trabajo, mi mujer tenerla al lado Solo batirás de piquete si estás en mi bando Tú eres un chapo con las Gucci y el contrabando Menos mal que no soy guapo Que aunque vacile de ser pobre a la que quiera me la cargo Con la night tiburón a 200 en el león Cortando la inyección, dos kilos de packing, combustión Con la night tiburón a 200 en el león Cortando la inyección, dos kilos de packing, combustión